Me llamo Ángel Benjamín Pérez Camargo, tengo 17 años, estudio en la Escuela Nacional Preparatoria 6 Antonio Caso y vivo en la Ciudad de México. Agradezco a los miembros de UWC, a quienes me recomendaron y en especial a mi familia. El proceso de selección fue muy competitivo y en verdad creo que así serán los colegios UWC.